Al día con la vía, los avances de su corredor vial. Al día con la vía, entérense de las noticias de la concesionaria vial Montes de María. Al día con la vía, lo que usted debe saber del corredor vial Puerta de Hierro, Palmar de Varela y Carreto Cruz del Viso. Bienvenidos a una nueva emisión de Al día con la vía, el espacio de la concesionaria vial Montes de María, donde les contamos todos los avances de nuestro proyecto Puerta de Hierro, Palmar de Varela y Carreto Cruz del Viso. En esta oportunidad les contaremos nuestras acciones para celebrar el Día Mundial del Agua y promover la preservación de este preciado líquido. También queremos invitarlos a respetar las señales de tránsito y no conducir bajo los efectos del alcohol. Lo que está en juego son sus vidas y las de los demás usuarios del corredor vial. El pasado viernes 22 de marzo se celebró el Día Mundial del Agua. En la concesionaria vial Montes de María y Sacir Ingeniería e Infraestructuras, estamos comprometidos con el medio ambiente y nos sumamos al Basura Challenge, tendencia mundial para liberar de desechos los espacios públicos. Nuestra jornada la hicimos en el Arroyo Salvador de San Juan de Pomuceno y se sumaron personas de la comunidad, así como colaboradores del proyecto, logrando la recolección de basura que contaminaba en esta fuente hídrica. Además de esta actividad, queremos invitarlos a cuidar el agua y demás recursos naturales. La ingeniera ambiental junior María Cristina Herrera preparó para ustedes estos consejos de ahorro que funcionan para cuidar el medio ambiente desde casa. El ahorro de agua no solamente es importante para nuestros bolsillos, sino también para un uso más óptimo de los recursos del planeta. A propósito del Día del Agua, queremos brindarles unos consejos para el ahorro de este preciado líquido. Debemos reportar las fugas de agua que hayamos en nuestros hogares. El goteo de un grifo causa un derroche de 30 litros de agua al día. Debemos también cerrar el grifo mientras nos estemos enjabonando o mientras nos estemos lavando los dientes. Esto evitará que gastemos alrededor de 10.000 litros de agua al año. Debemos utilizar un recipiente para lavar los alimentos. No podemos dejar el grifo abierto mientras los estamos lavando. Con esta medida ahorraremos hasta 10 litros de agua por lavado. Avanzan las obras de mejoramiento del corredor vial Puerta de Hierro, Palmar de Varela y Carreto Cruz del Viso, ejecutadas por la concesionaria vial Montes de María. Actualmente se trabaja en más de 90 frentes de las tres unidades funcionales con 12 puntos con cierre permanente de carril, ubicados en Ovejas, El Carmen de Bolívar, San Jacinto, San Juan de Pomuceno y Calamar. Transite con precaución y comuníquese ante cualquier incidente al 316-295-4845. Tips para la vía Durante el 2018, 41 accidentes de tránsito en nuestro corredor vial fueron causados por exceso de velocidad. Dos también se relacionaron con el consumo de alcohol. Cada día quienes transitan por la vía ponen en riesgo sus vidas al cometer imprudencias que creen inofensivas pero que afectan a todos los usuarios. La seguridad vial es compromiso de todos, por eso nuestra profesional social de cultura vial, Carmen Brieva, nos cuenta por qué manejar con exceso de velocidad es una mala decisión. Varios estudios han demostrado que cuando se conduce tras haber consumido alcohol no somos conscientes de las disminuciones de las facultades. Se presenta dificultad para percibir el color rojo, la vista no se acomoda fácilmente a los cambios de luz, hay una apreciación inexacta de las distancias y hay una disminución del campo visual. También hay una disminución de los reflejos, imprecisión en los movimientos y disminución de la resistencia física. Eso se resume en que aumentan las posibilidades de sufrir accidentes de tránsito. Desde la concesionaria vial Montes de María los invitamos a acatar la señalización y las indicaciones de las autoridades de tránsito. Recuerden que estamos en obras, por lo que deben estar atentos a los cierres, salir con anticipación y respetar a los demás usuarios del corredor. Al transitar por una vía en concesión, tiene derecho a la atención sin costo las 24 horas de los 365 días del año de servicios ante incidentes y emergencias. Inspección vial, ambulancia, grúa, carro-taller e información permanente sobre el estado de la vía están a disposición de nuestros usuarios. A través de la línea 316-295-4845 y numeral 270 para usuarios claro, puede solicitar los servicios. Y hasta aquí nuestro programa Al Día con la Vía. Seguimos conectados con ustedes a través de nuestros canales virtuales y nuestras oficinas de atención al usuario en el Carmen de Bolívar, Calamar y San Juan Epomuceno. Recuerden que pueden llamarnos a la línea 317-371-1135. También pueden enterarse de los avances de nuestro proyecto a través de nuestras redes sociales. En Twitter somos arroba concesión MM y en Facebook e Instagram nos encuentran como Concesionaria Vial Montes de María. Gracias por escucharnos. Y hasta aquí Al Día con la Vía. Para conocer las noticias y avances del proyecto Puerta de Hierro, Palmar de Varela y Carreto Cruz del Viso. Una producción de la Concesionaria Vial Montes de María. Los esperamos en nuestra próxima edición. ¡Gracias!